¿Qué es el proceso evolutivo que he hecho? Yo recuerdo desde pequeño todo el proceso evolutivo que he hecho, las otras encarnaciones, mi vida laboral en el universo, cómo funciona, a qué he venido, cuál es mi función en este momento, qué es mi aprendizaje, qué es mi enseñanza. Entonces hablo desde esa perspectiva personal sobre lo que me acuerdo para adaptarlo al entendimiento de los demás para la reconstrucción de una nueva sociedad y por lo tanto de una nueva educación. La diferencia entre lo que yo hago, que es recordar y no es canalizar, es que yo no bajo la información por otro ser, no es otro ser que viene y se introduce en mí y dice la información como pasa con otros, sino que yo trabajaba en esos campos de información y se me permitió recordar un pequeño flujo de esa información para organizar. Entonces, por ejemplo, cuando yo me acordaba, no es que me centraba y canalizaba, sino que me empezaba a doler muchísimo la parte de acá, de la cabeza, como si se estuviese haciendo una sinapsis enorme en el cerebro para organizar esa información y poder transmitirla. Entonces, es a través de la memoria. Yo de las cosas que cuento y organizo, no las canalizo directamente, sino que me las acuerdo como alguien puede contar, no sé, qué hice el año pasado en las vacaciones. Se puede interpretar como que lo canalizo por mi propia persona, no desde mi propio yo superior. La información que yo traigo puede ayudar a reorganizar el sistema humano, el entendimiento de la información humana. No es nada nuevo en sí, sino que es la misma información, pero dicha de otra manera, desde una visión más juvenil. Así se nos pide desde arriba que lo hagamos ahora. Entonces, para lo que sirve es, para reorganizar todas las ideas adultas, toda la información que existe hoy en la Tierra, y que ésta pueda funcionar de acuerdo a los nuevos paradigmas que exige la nueva era, que estamos por comenzar. La educación es uno de los pilares por los cuales tengo que trabajar. Es el primero. Luego vienen los demás, pero todavía no es momento. Cuando tenía 12, 13 años, pedí, me habían dicho mis guías etéricos, que mi trabajo empezaba por la parte educativa, por la educación, por lo tanto tenía que estudiar psicopedagogía, pero que debía realizar una pedagogía para el 2012 o un poco después. Entonces yo dije que no iba a tener tiempo, porque la carrera la terminaba en el 2012 justo. Entonces les dije que por favor, si querían realmente que trabajara en la educación para organizarla, que me la trajeran hecha. Y así conocíanme a mí. Cuando vi su trabajo, me di cuenta que esa era la pedagogía que ya estaba realizada y que había que organizar para los patrones nuevos. Yo, las herramientas que utilizo, no son lúdicas, sino de organización de los adultos para que se geste esta educación. No es mi trabajo con los niños, sino en conjunto con los adolescentes para organizar a los adultos. Cuando yo pedí que por favor viniera la educación adecuada para que la organice, y apareció una a mí, lo que vi es que había un montón de información que ella se había encargado de buscar y organizar y hacer un trabajo perfecto de generación de la nueva pedagogía, que está bien hacerla desde la base antropológica y holística y no desde la pedagogía misma. Lo que vi es que faltaban algunos aspectos organizativos de saber en qué momento se realizan esas acciones, a qué edades, cómo se hace, para quién está dirigido primero, hacia dónde está dirigida esa educación. Es decir, todo el trabajo educativo que se vino realizando, en este caso con Pedagogía 3000, desde mi punto de vista fue como una intención de una necesidad humana de hacer que todo esto sea mejor. Y se está logrando hacer las bases de eso. Pero nosotros, en mi función cósmica, venimos a organizar y poner los límites y puntos a esas cosas. Entonces, el trabajo conjunto es por ahí. Ella es la que busca la información, hace todo el trabajo de campo y mi imagen es como si fuese el que estoy dentro de la oficina organizando ese trabajo a grandes rasgos. O diciéndole cómo mejor o hacia dónde mejor y qué es primero y qué es después. Cada uno lo va haciendo a su nivel y en lo que corresponde a cada uno. Unos concretizan lo que otros buscan para organizar información y esos que buscan la información tienen que ser organizados por otros que entienden los procesos organizativos. A su vez que nosotros, como los que procesamos el orden de esa información, somos dirigidos por las entidades superiores que generan esta información. La forma en que lo organizamos, sobre todo por mi parte, es a través de charlas, contándoles la historia, respondiendo las preguntas. Yo funciono solamente con preguntas. Si alguien me dice una pregunta general, no funciona porque toda la información está afuera de la cabeza y si no es una pregunta concreta, no baja. Entonces, siempre es en cuestiones generales. Nunca es algo personal de alguien. No es que seamos videntes ni nada de eso. Sino en cuestiones de organización social para la nueva era. Entonces, lo hacemos, yo al menos lo hago a mi manera, que es hablando, conversando, no en grandes conferencias, sino de a dos, tres, máximo 15 personas, tratando a un nivel más adulto. Yo no vine a trabajar con lo que es lúdico ni nada. De eso se encargan otros. La manera de que existan países y naciones es para eso. ¿Para qué existen las lenguas? Para tener miles de formas de transmitir el conocimiento. Porque no hay un solo conocimiento. Hay muchos. Y cada palabra lo dice de una manera diferente. Si todos hablásemos una misma lengua y tuviésemos una misma nación, pasaría lo que pasa en otros planetas que son todos iguales, todos como hormigas, todos tienen que hacer lo mismo. Y entonces eso termina con lo que realmente es el amor incondicional. Que es el equilibrio entre las cosas diferentes. Lo que nos falta a nosotros es aplicar el amor incondicional. ¿Por qué? Porque lo entendimos mal durante la historia. Se entendió que el amor incondicional era el amor entre hermanos de unos a otros. Y no es así. Eso es amor humano, pero no amor incondicional. Antes de nacer, todos pactamos con quién vamos a ser padre, madre, hijo. Siempre se hace. Se hace porque si yo te elijo a vos como madre, tengo que saber qué me vas a enseñar y qué te tengo que enseñar yo a vos. Y si estás dispuesta a que yo nazca a través tuyo. Y si vos estás dispuesta a que yo nazca a través tuyo. Entonces se pacta. Se dice, ¿me enseñaste tal cosa en la vida? Sí, pero mirá que tengo que aprender cosas feas. Bueno, está bien, te prometo pegarte. Muchas veces pasa eso. Eso pasaba en el proceso de aprendizaje constante y duro. Ahora ya no es tan así. La misión, uno no tiene por qué saberla. Muchas veces uno se muere cuando va a lo que llamamos el juicio final. Que uno va y hace, en realidad va y hace un recuento de lo que hizo en la vida. Tiene siempre un guía, un escriba y un organizador. Y uno dice, me parece que no hice nada en todo el tiempo. Y dice, ¿seguro? La cumpliste. No te diste cuenta. No te diste cuenta. No te diste cuenta.